1582 1582 El sol no se ponía en nuestro imperio Me gusta mucho esa frase Son los austrias Y con los borbones Perdimos nuestras posesiones Esto tiene que cambiar Nuestros nietos se merecen Que la historia se repita Varias veces Mira como gana La selección España está aplastando A Yugoslavia Por 20 puntos Arriba Cambia el rumbo De la evasión De Cuba van Directos a Canarias Ya no van a Florida Los margonas Están de bajas placas Ha vencido La tortilla de patatas En Las Vegas No hay Black Jack Solo se juega Es un artiquillo Y la moda Es rojo Y amarillo Seremos Seremos de nuevo Un Imperio Seremos De nuevo Un Imperio Seremos de nuevo Un Imperio Gracias por ver el video.